Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Oigan, el otro día vi el videoclip oficial de Ciencio de Se Vuelve Loca y me gustó muchísimo la coreo, así que quiero aplicar el reto de aprenderme la coreo en 15 minutos y esta vez, a la par que yo la voy a ir aprendiendo, se las voy a ir enseñando a ustedes a manera de tutorial para que ustedes también la puedan hacer en sus casas y bailar. Y si todavía no te has inscrito a este canal, ¿qué esperas? Suscríbete en lo que te pongo este video gracioso. Voy a tratar de hacer la coreo lo más parecida, lo más fiel que me salga a la coreografía original, a la coreografía oficial. Si algo capaz y a ustedes les parece que es diferente, perdónenme. Me la voy a prender directamente mirando la pantalla, para que ustedes no tengan que estar mirando así, como aprendiéndosela así. No, simplemente párate enfrente de tu pantalla, te la prendes como si yo fuera tu espejo, así es muchísimo más fácil, ¿vale? Ok, amigos, sí, corre tiempo. Tengo el video de la original, bueno, comienzan ellos hablando. Ok, entonces abro, un, dos, tres y cuatro, giro y hace una manita. Hay cositas que no se alcanzan a ver bien en el video, pero voy a tratar de... Hoy busco otro video también. Voy a buscar otro video capaz de un concierto. Encontré este video que creo que está un poquito más completo. Bueno, esta parte justo no está, pero está en la otra. Voy a tener que ir mirando uno y otro. Va a estar bien complicado. Voy a tener que estar mirando unas cosas en un video y otras cosas en otro video. Unas cosas en un concierto y otras cosas en el videoclip oficial. Va a ser difícil, bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Ok, entonces el primer ocho es uno, dos y tres y cuatro, giro, 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 giro. No, no me lo voy a amarrar, solamente el primer ocho es correcto. Ustedes también hacen eso a veces. Espero no caerme. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y... Uy, casi me caigo. Espero no caerme. Iré, admiro abajo y meneo y meneo. Y aquí comienza lo de loca. Loca. Y acá, bracitos. Y me voy. Uy, y voy a una parte rápida. Can, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Un, dos, tres. Entonces es como que abro, corta, corta, pum, y voy atrás, doy el paso, capum. Mando, derecha, izquierda, derecha, atrás, doy el paso con la izquierda, capum. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora, ¿qué hace? Va para atrás. Pum, pum. Esta partecita creo que está un poquito difícil. Pues no es difícil. Lo que pasa es que como no la tengo completa, no la alcanzo a ver bien, chicos. Hace. Ah, tengo que ver este paso. Atrás, atrás y acá. Cha, cha. Ok, ya casi la tengo para poderse las enseñar, ¿eh? Ja, 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 ja. Ok, ya tengo esa parte. Vamos a hacer completa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Y lo empasó. Cinco, seis, siete, ocho. Loca. Loca. Y acá hay un break. Pam, pam. Cha, ja. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, hacen como cosas diferentes cada una de las veces en cada video. Entonces sería. Un, dos, tres. Atrás, adelante, abro y atrás, atrás y doy el paso. Pum, pum y doble, doble. Loca, loca. Break, cam, cam, pum. Y comienza el coro. Coro, coro. Chin, chin, chin. Chan, 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 chan. Cam, pum. Meneo, meneo. Uno, dos, doble. Y el mismo cuadradito. Ya la tengo. Esto es. El coro dice. Abro con pierna sub, derecha, izquierda. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí hace como un pum. Y pone la pierna izquierda adelante. Y esto es como que menea, menea. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, seis, siete, ocho. Y voy a hacer un cuadrado con izquierda. Pues de derecha, de izquierda, derecha. Pum. Y cierra. Cuando se remenea. Ábrese a un lado. Y como que deja caer de lado. Uno, dos. Y dos veces. A la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Y de aquí. Abre pierna izquierda. Y agarra. Abre pierna derecha. Y agarra. Y así es el mismo cuadrado de antes. Uno, dos, tres, cuatro. Pum. 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 Un poquito para rápido. Voy, voy. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Seis, siete, ocho. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Y cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos. Doble, doble. Abro, vuelvo. Abro, vuelvo. Cuadrado, 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 cuadrado. Remenea y ya se va. Y comienza la parte rápida. Está muy rápida. Ah, sí se puede, sí se puede, sí se puede. A ver. Con, 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 con. Con las dos manos. Otra vez, otra vez. Pum, 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 pum. Tum, 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 tum. Bam, bam. Vamos a ver el otro video porque puedo estar inventando. Ah. Uno, y luego va para atrás. Creo que ya la tengo. Creo que ya se las puedo enseñar. Brazos, brazo. Y pisa derecha, izquierda. Agarro y tiro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Agarro, tiro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Estás? Vicky. Y como que agarro otra vez. Voy a aventar. Tiro para el espejo. Voy con mi derecha atrás. Aviento. Y hago pam, 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 pam. Y luego, dice como ven. Pam, pum. Como que cada uno de ellos lo hace diferente. Como que le pone su estilo. Entonces, pues ustedes también pueden ponerle su estilo cuando bailen a esta coreo. ¿Vale? Completa esta parte rápida es. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, ca. Una vez más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Agarra, trazo. Ja. Paso, 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 paso. Y un, dos, ca. Pum. Muy libre y libre. Y me voy. Y me voy. ¿Qué falta? Entonces, lo único que falta, chicos. Van como por la vida, por la fiesta. Así. Y van a hacer. Uno, dos, tres, cuatro. Cruzo, abro, arriba, abajo. Cruzo, abro, arriba, abajo. Cruzo, abro, arriba, abajo. Y como que van. Y la fiesta como que van cantando. Todo el grito. Entonces, esto ya la corio. Ya fue todo. Ok. Vamos a hacerla toda desde arriba. Una vez más. Lenta. La voy a explicar. Y luego la vamos haciendo un poquito más rápido. Ya se me acabó el tiempo. Casi. No me queda un poquito. Pero bueno. Lo logré. Lo logré. Lo logré. Capaz que no es la corio exactamente como lo haría el coreógrafo de Ciencio. Pero al menos les queda a ustedes una idea de cómo se baila esta corio. De cómo es la corio de Ciencio. No sé, chicos. Lo intenté. Entonces. Hacemos. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Y se vuelve loca. Pam. Y ya se vuelve loca. Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Papá. Y atrás. Atrás. Y pisa. Pisa. Doble. Doble. Y se vuelve loca. Chán. Break. Caca. Jum. Pa. Y empieza el coro. Uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Seis. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Seis. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Doble. Peso. Y abro. Y cierro. Y abro. Y cierro. Y un, dos, tres, cuatro. Me neo. Me neo. Me neo. Me voy. Y la parte rápida. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Ocho. Pam, pam. Y la fiesta. Voy. Voy. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un poquito más rápido. Para que la tengan ya. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos. Trá, trá. Cinco, seis, siete, ocho. Loca. Loca. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Pa, pum. Y atrás, atrás. Uno, y dos. Y doble. Vez. Loca. Loca. Corto. Y comienza el coro. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, ocho. Remenea. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Doble. Vez. Abro y cierro. Abro y cierro. Cuadrado. Trá. Cuadrado. Cuadrado. Remenea. Le voy. Partar rápida. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Y sigue la fiesta. Pum, pum. Gac. Pum, pum. Pum, pum. Gac. Bueno, chicos. Y ahora lo que queda es bueno hacer la jazz con música. Como ustedes saben, no pude poner la música de silencio en este video. Problemas de Pupi Rai y así porque la música es de ellos. Entonces, para que puedan ver la coreo completa con música, tienen que ir a mi musical.ly. Ahí voy a subir el video de la coreo completa, a mi musical.ly y a mi Instagram. Ahorita lo voy a hacer poniendo una música diferente. ¿Por qué no? A ver qué tal se ve esa coreografía con una música random, aleatoria. No sé qué voy a poner. Voy a poner la música para mí, pero ustedes van a escuchar otra cosa. No sé qué voy a poner. No sé qué voy a poner. No sé qué voy a poner. Y bueno chicos, esto fue todo por este video Muchísimas gracias por ver No te olvides darle like y suscribirte a este canal Allí abajito También sígueme en todas mis redes sociales Estoy en Instagram, en Musical.ly, en Twitter y en Facebook También puedes comentarme Siempre, siempre, siempre los leo Y estoy pendiente de lo que ustedes me dicen Si hay alguna coreografía que a ustedes les gustaría aprender Y quieren que yo se las enseñe Déjamelo en los comentarios Para que yo pueda verla y que pasen otro video Te la enseñe así igualito ¿Les parece? Muchísimas gracias por ver este video chicos Nos vemos en un nuevo video la próxima semana Los quiero muchísimo chicos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!